La verdad que nos lleva día a día a seguir reclamando y seguir sosteniendo el reclamo es justamente la no respuesta por parte del Estado y no solamente no respuesta a todos los reclamos salariales y condiciones de los trabajadores que no nos han dado respuesta nunca sino que esto se ha agudizado en los últimos meses en lo que es la faltante de medicación y de insumos dentro de los hospitales, ni hablemos de las condiciones edilicias del riesgo de vida en lo que estamos algunos trabajadores en diferentes hospitales como Vietma General Roca, que somos los dos hospitales que tenemos una precariedad muy alta en nuestras instalaciones de hecho salieron videos y de hecho se han hecho los informes también entonces debemos de alguna manera seguir con medidas, seguir haciendo tomar conciencia pero lo más grave que nos está pasando es la faltante de medicación, de internación, de urgencia que no está habiendo dentro del hospital, mucho menos en los centros de salud entonces la medida termina siendo conjunta por un lado nuestro reclamo salarial y por el otro lado necesitamos las condiciones adecuadas para poder ejercer cada uno su profesión si el médico no tiene la medicación que le está indicando a su paciente internado ya sea antibiótico, sea un antiinflamatorio, no lo tiene tampoco enfermería tiene los elementos de una jeringa o una aguja para hacer la administración de medicación entonces no nos dejan ejercer nuestras profesiones de cuidado y de atención a los pacientes sin insumos entonces así estamos en la mayoría de hospitales de la provincia se agudizan, yo voy a esta tarde a hacer un resumen de las medicaciones específicas que están faltando en los hospitales y que esto también ha llevado a que de las jefaturas internas de todos los hospitales empiezan a hacer notas con un recibido del tipo de faltante de medicación que hay porque la respuesta es no hay, no vamos a comprar así que bueno, una medida más de paro lo vamos a hacer en el centro de salud de Santa Clara porque lo que hemos optado es rotar a los centros de salud para que la comunidad se pueda acercar y poder explicarle los pormenores que están pasando por lo menos acá en Viedma pero así se va a intentar hacer en toda la provincia la asamblea va a empezar a las 10 y media de la mañana pero vamos a estar ahí un poquito antes y nos vamos a quedar un rato después porque la jornada es de visibilización y que podamos también interactuar con ellos a ver de qué manera podemos luchar juntos porque nosotros que queremos trabajar y la población que necesita respuesta a su situación y condición de salud